Así habló un alma enamorada El devenir de la rutina Sofoca y entorpece mis sentidos Llevando mi vida a la ruina Mis pasos se ven perdidos Ante la cotidiana y gris realidad Como en una epifanía Frente a mis pupilas con suavidad La naturaleza en su esplendor se ponía Se dilata mi retina y se aviva mi alma Oh perfecta y majestuosa obra de Dios Vestigio del Creador que me llama Naturaleza y yo solo dos Mi vida lo siente presente Entre la corta flor del pasto Y la inmensidad celeste Me enamoro de su gesto Oh naturaleza divina Que sostienes mi cordura Su inocencia y belleza me ilumina Prefigurando la eternidad futura